Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años, la que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Que ya se me ha entregado, me pudo controlar Creí que no importaba para ti Tarde me di cuenta que no es así Que ya no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate, no te entiendo Pues ella me ha brindado amor Y ella ha llenado el hueco que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera de mi parte Y me duele tanto ahora recordarte Que te marché Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor Pues ella me ha brindado amor Y ella ha llenado el hueco que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado Pues tú me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera de mi parte Y me duele tanto ahora recordarte Que te marché Que me duelen tus palabras Que te marché Tú no sabes lo que hablas Que te marché Me volví pero un día Vas a comprender Que te equivocaste